El traslado de personas con movilidad reducida sigue siendo uno de los principales problemas que tienen que enfrentar a diario los discapacitados, ya que para ellos se requiere de un sistema especial que sea seguro y cómodo. Para suplir esa necesidad, ha llegado a Cartago una ambulancia especial adaptada para el transporte exclusivo de personas en silla de ruedas o que tengan problemas para su movilización. Creo que es la primera para condición de discapacidad, para hacer traslado a las personas de condición de discapacidad ya que a veces en las entidades de las EPS de pronto se dificultan con ellos para el traslado para alguna cita sea la ciudad de Pereira, Cali, el eje cafetero y ya con este sistema que está adaptado especialmente para personas de condición de discapacidad queremos tener una inclusión social y que sea pionera en nuestra ciudad de Cartago hoy quería que lo conociera la comunidad, que lo fuera conociendo la gente y vieran este proceso tan maravilloso para las comunidades de la ciudad de Cartago para que ellos tengan este privilegio de poder trasladarse a sus citas y que sean de mayor utilidad para poder estar ellos con más comodidad y traslado a alguna cita médica en cualquier lugar del territorio colombiano o del Valle del Cauca Este proyecto ya ha sido propuesto a las autoridades de la salud en el departamento y en la ciudad buscando la posibilidad de implementarlo Estoy esperando que la doctora Lesmen tenga la reunión conmigo y con mi familia y poder al servicio de todo esto En este momento ella funciona particularmente para la persona que lo necesita el traslado y se le hace con esa voluntad Sí, tiene unos costos, pero la idea es poner al servicio de la comunidad a través de la... Sí, más necesitada, claro La ambulancia ha sido adaptada de forma especial para facilitar el acceso de los pacientes a ella de forma fácil Donde ingresa la persona con condición de discapacidad queda totalmente segura No hay problema de que se salga la persona totalmente Ingresa la persona con su silla de ruedas adentro Queda bien cómoda También se pueden acomodar familiares que necesitan acompañar al paciente Pueden ir muy bien cómodos Inmediatamente se guarda el vehículo, o sea la plataforma Queda segura, van tranquilos, van cómodos hacia el lugar de visita Donde van a ir al lugar donde ellos se dirijan a cualquier cita médica A cualquier clínica Por ahora el vehículo presta su servicio de forma particular en la ciudad de Cartago Y se espera que sea implementado en otras ciudades del Valle del Cauca Y el Eje Cafetero en los próximos días Y espero con la ayuda de Dios con este trabajo tan maravilloso que vengo haciendo en nuestra ciudad Que esto sea un logro y un éxito para la ciudad de Cartago Y que es la primera, es la primera ambulancia de discapacidad en Cartago Y en el norte del Valle y en el Valle del Cauca porque no la hay Me la han visto en el Risaralda, ya comenzaron a pedirla Porque están muy aterrados de este sistema tan maravilloso que hay Para prestar este tan maravilloso servicio a estas personas Y en el Valle del Cauca